Se cree muy chulo y mi burra es dulce recuerdo de mi vida El ganador Hola Maxi fanáticos y ha llegado la gran final de la Boss Kids Y hoy una noche espectacular Conoceremos al ganador de esta versión de la Boss Kids Tres quedan en competencia Vamos a ver cual será el equipo ganador Quiero que ustedes me dejen un comentario ya Bienvenidos a la gran final de la Boss Así es Laura en esta temporada de la Boss Kids 2024 la música Nos unió como familia ¿Quién es tu favorito? Probamos nuevamente Que la música nos hace mucho pero mucho bien a todos Algo tan sencillo vamos en el carro de paseo Ponemos la música que más nos gusta a todo volumen y nos vamos cantando O tu favorito es Matías Hernández Si es Matías déjame un comentario O si tu favorito es Carranga Kids por favor coméntalo Déjame un comentario ya quiero saber cual es su favorito Como me comunico con el creador todos los días ¿Y qué me dicen cuando los... Clarificamente está comprobado que la música también ayuda a la coordinación A los que están en casa si todavía no confían mucho en estos beneficios Si estás en casa por favor Tranquilo Déjame un comentario Quiero saber quién es tu favorito A reducir la tensión muscular También a mejorar los movimientos corporales Y empezamos esta gran final con la criollita del equipo de Crazy Rendón Vamos a escuchar estas dos presentaciones No me queda más Que perderme en un abismo Me queda más Que aguantar bien mi derrota No me queda más Si tu regreso hoy sería En verdad que ella canta muy bien Parece que tuviera 40 años haciendo tarima Y yo tenía una esperanza Me quedaras tú conmigo Y aún cualidad una ilusión Y aunque viví enamorada Y todavía me está Me encanta como ella interpreta Ahora vienen mis amiguitos de Carranga Kicks Representando el folclore de Colombia para el mundo Me gusta esa Estoy seguro que estos niños llevarán el nombre de la Carranga por el mundo entero Maravilloso como cantan Si Carranga Kicks era tu favorito Déjame un comentario Ahora viene Matías Hernández El pequeño charro de la canción En Tarima Otra de mis canciones favoritas Se cree muy chula Este niño tiene un carisma Una interpretación Una afinación Una presencia Le dice Kikú 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 Pero es Que mi burro De todos, todos Es el más trabajador Y le chambeamos hasta que se oculte el sol Y a mí de placer Pero es muy necio, necio, necio Mi burrito Me encanta Ahora una sorpresa Y es que harán duetos Con sus participantes Los entrenadores No olvides suscribirte Por favor, suscríbete Tengo tiempo Y mil canciones Que canta Cosas Que contarte Que dolor Que soy Tengo tu llegada Voy a darte Que salido Cuál es que babas Me acerqué Porque pienso Que por ganas Tengo tiempo Y mil canciones Esto es una gran sorpresa Escucharlos a ellos Cantando con sus entrenadores En plena final De la voz Me acerqué Porque pienso Que por ti Yo ganas Tengo tiempo Y mil canciones Que tengo cosas Que contarte Soy Tengo tu llegada Voy a darte Que hermosa Ahora Andrés Cepeda Con su equipo Carranga Kicks En la final De la voz Kicks Espectacular Disfrútalo Disfrútalo Cuando llegan Las horas De la tarde Que me encuentro En Petro Oca Volví a los guayabales De aquellos Sabanales De aquellos paisajes Y los estén Pintando Exactos Como siempre Donde tú reposas Cuando calienta El sol Y Pintando el paisaje Sabanero Vaya que me sorprendieron Un clásico De la música Colombiana Y transformado A la carranga Espectacular Si son tus favoritos Déjame comentar Por favor Ayúdenme a compartir este video Que llegue muy lejos Ahora viene Matías Hernández Con Alex Sintek En el escenario De la voz Y mirarte descansar Señor Te soñé Y estaba hasta Soñar Pues no podría imaginar Amor Sin tu calor Entonces Te profunda Soledad Eso me encanta Cuando le ponen Esa fuerza Y es que Matías Tiene una interpretación Impecable Muy afinado Me ha encantado Esta sorpresa Déjame un comentario Si Matías Será tu favorito ¿Quién será el ganador? ¿Cuál será el entrenador Ganador? Greicy Alex Sintek O Andrés ¿Quién será? Escúchame Llegando hasta Estaba despierto ¿Quién será el equipo de Greicy O de Andrés? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Colombia ya ha tomado una decisión Y vamos a conocer al ganador De la Vox Kicks 2024 Vamos a ver ¿Quién es el ganador? ¿Quién fue tu favorito? Déjame un comentario Y quiero darles gracias Por todo el apoyo Aquí que nos brindan En el canal En cada uno De nuestros contenidos 150 millones De pesos Para sus estudios Irá 100 millones De pesos Los tres van a ganar dinero El ganador Lidero, segundo y tercero ¿Quién es el ganador? El mayor número de Vox El ganador es Carranga Kicks El folklore colombiano Ha ganado La Carranga Ha ganado en la Vox Kicks Y en verdad estoy emocionado Yo hoy no escogí A un ganador Porque era muy difícil para mí Pero tal vez tú tenías un favorito Y está bien que lo digas Aquí en el canal Escribe cuál era tu favorito En la noche de hoy Ahora quiero agradecer Por acompañarnos Durante toda esta temporada Aquí con los resúmenes Y las reacciones De la Vox Kids Colombia Gracias, gracias A todos ustedes No seríamos nada En este canal Sin su apoyo En verdad Ya sabes dónde estás Estás en máximo entretenimiento Lo que te gusta A ti A ti A ti ¡Sí! Se viene el desafío 20 años Y también estén atentos Porque vamos a retomar Los resúmenes De la Vox Kids Y ya les diremos Que es en un lugar Muy especial Que les estaremos contando Muchas gracias Por el apoyo Y los quiero de corazón Somos máximo entretenimiento Lo que te gusta Te gusta a ti ¡Chao!